Bueno, llega el momento estelar, sabéis que antes del televerrio, antes de que nos digan que ha subido el Euribor, que los murtos se amontonan en las cunetas, que los políticos son de quienes fastidiarnos la vida, llega el momento guarrindongada. Sabéis que si entráis en davidejorge.com, a la derecha hay un banner, que es un moñordo con un montón de corazones revoloteando alrededor, a través de ese enlace, seguid mandándome cochinadas asutantes fastuosas. Perversiones gastronómicas que todos, asutantes todos los ciudadanos de este puto mundo, tenemos. Miriam de Ghecho tiene una imaginación impresionante y nos cuenta que a ella tiene guarrindongadas vespertinas, que a ella le parecen de lo más normal, hombre, a todos nuestras guarrindongadas nos parecen de lo más normales, pero a los demás nos parecen una absoluta cerdada. Ella dice que abre, bueno, bríos abiertos por la mitad, rellenos de jamón y queso y calentados en unos segundos y en el microondas. Esto es una cerdada, la verdad, que de aristocrática. Si no, bocallado de chorizo pamplona con jamón yor, en su versión moderna con pechuga de pavo, equilibrio excelente. La verdad que Miriam de Ghecho parece Michelle Gerard, esto es una maravilla. Sándwich mixto, pero de paté de hígado de cerdo, loncha de queso y tostado igualmente en la sartén. Ya veis que son guarrindongadas aristocráticas. Y una reciente invención, que son sardinillas de lata espolvoreadas con un poco de ras el hanout, que sabéis que es la especia que utilizan en Marrocos para añadir al couscous, con canela y con tomillo. Están súper ricas. Igual, Miriam de Ghecho, eres una absoluta aristócrata de la guarrindongada. Otra mujer que es una campeona, que se llama Necane de Tolosa desde Irún, que nos dice, alucinar, la guarrindongada que te envío se la suele comer mi hermana y ni más ni menos son lentejas con yogur de coco. Y encima dice que está buenísimo. Yo por si caso no lo pruebo, no me extraña Necane de Tolosa, que no pruebe semejante asquerosidad. También Necane nos dice que coge dos rebanadas de pan de molde, les pone dos quesitos del caserío y les echa encima un mogollón de mostaza por dentro, la unta bien. Y dice que de vez en cuando esta receta sustituye el pan bimbo por galletas chiquilín o galletas María. Eres una cerda del copón de la baraja, vamos. O sea, en fin. María de Morebeta dice, una de las guarrindongadas que creo que yo, o que creo que todos lo hacemos alguna vez, es una ensalada, que es la que vamos a hacer ahora, que la verdad que me ha dejado desconcertado, porque es como comida de Dalai Lama, oye. Una ensalada de huevo cocido aliñado con una vinagreta con un toque dulce, aceite de oliva, vinagre, un poco de sal y dos gotas de sacarina. Una vez comida, la ensalada, cojo una manzana y la unto en la vinagreta. Está delicioso, la verdad. María, que no sé de dónde te vienen estas reminiscencias tibetanas, pero voy a hacer semejante asquerosidad. Aceite de oliva virgen. Miqueta de vinagre, como dicen en Cataluña, un golpecito de vinagre. Un poquito de sal. La sacarina, que manda huevos un bote de sacarina en mis manos. Esto es una contradicción increíble, es una hipérbole, una hiperbatonina metáfora de esta civilización contemporánea. Unas gotitas de salgarina. Unas vueltas a esta vinagreta con salgarina, que yo no había ido nunca a que se le eche salgarina a la vinagreta. Pero bueno. Y luego, huevo, cocido. Y se supone que esta cochinada, María, te encanta. Sobre todo, rematada con un pedazo de manzana. Así que, y voilà. Me pongo la servilleta al cuello. Pruebo este huevo en vinagreta. Hombre. Que no está mal. Con la salgarina, que le da un tono repugnante. Como mandala. Esto es una cosa más rara que el copón. María la morebita me ha dejado fuera de juego. Estoy desconcertado. Esto no sé si es una guarrendongada. No sé si es un plato de alta generación. Un plato de alta cocina. No sé si corre por esto 5 euros, 22, 23. Me ha dejado fuera de juego. Viva la guarrendongada. Seguid mandándome mierdas. Viva la mierda. Viva la cochinada. Viva la perversión gastronómica. Sabéis que esto es Robin Food. Atacona Mano Armada. Buen fin de semana. Y el lunes paso a lista. Aquí todos sentados. Paso a lista. Esto es asqueroso. Es una mierda. Pinchar un palón. Agurro. Robin Food. Rabin. Rabin.